Continuamos entonces con la parte de la demanda, hemos llegado a trabajar las medidas de la elasticidad como elasticidad precio de demanda en términos de las fuentes determinantes y ahora vamos a ir a las demandas por elasticidad. Es bueno recordar en todo caso de que aquí hemos visto el término de los determinantes, la parte de los determinantes, que estos determinantes tenían que ver con la presencia mayor o menor de sustitutos cercanos, cómo se define el mercado de manera amplia o de manera muy específica y el horizonte temporal, es decir, si contamos con más o menos tiempo para tomar una decisión. Entonces eso nos ha ayudado, nos está ayudando para determinar cuán elástico o cuán poco elástico o cuán enelástico es la función de demanda y ese es el punto que viene ahora, vamos a definir las demandas en términos de las elasticidades. Si tenemos todas estas posibilidades, desde allí arriba una demanda cuando es perfectamente inelástica hasta una demanda cuando es perfectamente elástica. Vamos a encontrar de que cuando la demanda es perfectamente inelástica, en un modelo lineal lo podemos representar como una función de demanda perfectamente horizontal. Entonces la de arriba es vertical, la de abajo es horizontal y las que están entre ambos significan movimientos que lo llevan de uno al otro lado. Vamos a ver si podemos entender bien esto, ¿no? Tenemos una demanda perfectamente enelástica y entonces como siempre tenemos la gráfica del profesor Manchel, ¿no? Tenemos el precio en el eje vertical, la cantidad en el eje horizontal y está dibujada la función de demanda en este modelo. Entonces, para este modelo, la función de demanda es una vertical, yo la voy a redibujar acá, perdón, la voy a redibujar aquí, o aquí, ahora sí, es esta de acá. Es completamente vertical. Entonces, vamos a asumir de que existe una situación inicial que es esta y para esta situación inicial el precio es 4 y se dice, bueno, se produce un incremento del precio, por lo tanto pasa el precio a 5. Y si el precio pasa a 5, ¿dónde se encuentra una función de demanda? Aquí. Quiere decir entonces que la variación que se produce en la cantidad demandada, la variación, va a ser esta, perdón, esta que representamos acá. A la derecha A, pero a la derecha no hay nada. A la izquierda A, pero a la izquierda no hay nada. Quiere decir entonces que no hay ningún cambio. Por lo tanto, la subida del precio no provoca ningún cambio en la cantidad demandada. El resultado, por lo tanto, queda claro. Un incremento en el precio no provoca cambios en la cantidad demandada cuando la demanda es perfectamente inelástica. De nuevo, si la demanda es perfectamente inelástica, un cambio en el precio, subida o bajada del precio no va a provocar cambios en la cantidad demandada. Y el modelo que lo representa es una línea vertical. Es interesante que ustedes puedan ver o puedan encontrar qué tipo de productos, qué tipo de productos podrían tener una demanda perfectamente inelástica como esta. Yo a veces les comento a mis alumnos que en una oportunidad en una universidad que no es la nuestra, es una universidad privada, encontré un alumno en una esquina del aula que estaba colocando una inyección de algo. Y bueno, me llamó la atención, conversé con él y me dio una explicación. Y bueno, utilizo este ejemplo para decirles, miren, te pones la inyección o no te pones la inyección, es una diferencia entre la vida y la muerte. Cualquiera que sea el precio, pues la demanda es perfectamente inelástica y simplemente tienes que comprarla y administrarla. Por supuesto, se trataba de un tema de salud, ¿no es cierto? Muy bien, ahí la demanda sería perfectamente inelástica. Demos un pasito más y vamos a ver qué pasa con una demanda inelástica. Ya no perfectamente inelástica, sino inelástica. Y acá tenemos un caso donde, si ustedes ven la gráfica de arriba, que es perfectamente vertical, esto como que está verticalizado. Entonces nos encontramos con dos combinaciones. Vamos a ver, la combinación inicial es esta, la combinación final es esta. ¿Y qué es lo que podemos apreciar? Lo que podemos apreciar es que el precio era 4, se produjo un incremento a 5. La cantidad para el precio 4 era 100, 100 era la cantidad demandada y cae en 90. Si hacen ustedes los cálculos que se señalaron antes, variación porcentual, en la cantidad demandada, dividido, variación porcentual en el precio, se van a encontrar pues con un cálculo como el que aparece ya aquí, ¿no? Un incremento en el precio de 22% genera una caída en la cantidad demandada de 11%. Entonces el efecto no es muy fuerte, ¿no? ¿Qué significa que no es muy fuerte? Pasamos de 4 a 5, ¿no? Es decir, un incremento de 1. Pero ese 1 es un 25% con relación a 4. Pero si lo calculo en términos de promedio, o sea, al medio, entonces me va a salir 22%. La caída de 100 a 90 es una caída de 10, que comparada con 100 es 10%. Pero si lo coloco al medio es 11%, ¿no? ¿Cuál es el efecto de una demanda inelástica? Observen el siguiente resultado. Atención, yo digo, estoy en la situación inicial, y la situación inicial estoy vendiendo al precio de 4 un total de 100 unidades, ¿correcto? 4% son 400, que son ingresos para la empresa. Repito, la empresa vende 4 unidades al precio de 100, tiene un ingreso de 400. Se produce un incremento en el precio por alguna razón y pasa a ser 5. Y entonces, al pasar a ser 5, la empresa va a vender al precio de 5 un total de 90 unidades. La cantidad demandada ha caído. Entonces, lo que nos encontramos es que ahora tenemos un ingreso de 5 por 90, que es 450 soles, contra un ingreso de 4% que es 400 soles. La conclusión es bien interesante, ¿no? Si el precio sube, a ver, voy a cambiar a color negro, si el precio sube, entonces el ingreso total sube si la demanda es inelástica en el tramo en el tramo donde la empresa está ópera, ¿no? Esta es una conclusión tremendamente importante que luego la vamos a sintetizar, la vamos a resumir. Aquí nos quedamos por ahora.